La Fundación CEDACA realiza por décimo año consecutivo la campaña nacional de recaudación de medicamentos. Cumplimos 10 años juntos donde antes no había remedio. Todavía miles de personas en todo el país no tienen acceso a sus medicamentos y muchos de ellos sufren enfermedades crónicas. Todo el año, y especialmente durante la campaña, el Banco Comunitario de Medicamentos de la Fundación CEDACA promueve la donación de medicamentos y de dinero para su compra. Participan de la campaña organizaciones sociales, escuelas, empresas, asociaciones médicas, laboratorios, droguerías, farmacias y personas como vos que se movilizan para ayudar a la gente que más lo necesita. En el Banco de Medicamentos, las donaciones son clasificadas por cientos de voluntarios para luego ser convertidas en tratamientos útiles por el equipo de profesionales farmacéuticos. Refot responde a las necesidades de la gente siempre de acuerdo a la prescripción realizada por un médico. Hoy el Banco Comunitario de Medicamentos de la Fundación CEDACA distribuye medicamentos de manera totalmente gratuita a más de 30.000 personas a través de una red de centros de salud, hospitales públicos, instituciones comunitarias y organizaciones sociales. ¿Cómo podés ayudar? Donando medicamentos o dinero para comprarlos. También contactándonos con médicos, centros de salud y laboratorios. Comunicate con nosotros. Desde Refot te guiamos para que puedas ayudar desde cualquier lugar del país. Contáctanos al 0800-222-REFOT o a refot.cdk.org.ar